Bienvenida Jacoba Van Kaulert. Chata, para los amigos. ¿Cómo estás, Chata? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Como siempre. ¿Viste que una vez por año? Fija en citas de radio. Sí, sí, sí. Ahora va a ser más seguido, ya van a ver. Me parece muy bien, pero muy bien. Chata, contanos qué campaña están largando, que vemos un montón de fotos que dice Harta, queremos la ley de quimioterapia. ¿Qué es eso? Sí, estamos todos, toda la Argentina está moviéndose con esto. Por un lado, la ley provincial que nosotros tuvimos el encuentro el viernes pasado, el viernes 27, hicimos el primer encuentro provincial en la provincia de Buenos Aires. Hubo más de 11 centros reunidos en nuestro centro del relincho, trabajando sobre la ley provincial. Tuvimos el honor que nos acompañe la senadora Felicitas Belcar Varela y la diputada al orden. Digo honor porque para nosotros fue muy gratificante ver que personas como ella, que habían largado la diputada al orden, ella presentó el proyecto de ley hace unos años de quimioterapia. Y ella vino hasta acá para trabajar, juntarse con todos los centros de la provincia de Buenos Aires para trabajar sobre eso. Ella, con su experiencia y nosotros con la nuestra, pudimos trabajar muy bien. Fue en un ambiente, la verdad, respetuoso, de mucho trabajo, de consenso, porque había que llegar al mismo puerto, ¿no? Así que se pudo trabajar muy bien. Imagínense que son 11 centros que trabajamos todos distintos, porque hay municipales, hay privados, hay ONG de distinta parte de la provincia, entonces con distintas realidades. Pero estuvo muy, muy bueno. Y la idea, Chata, ¿cuál era? ¿Juntarse? ¿Cada uno contar cómo trabajan? Claro, fue, bueno, una apuesta en común, contar nuestras realidades, que la diputada esté al tanto, y la senadora, por supuesto, estaba en ella, y su equipo, estar al tanto de cómo estamos trabajando, cuáles son nuestras problemáticas y demás, y nuestras necesidades. Y después, ella presentó el proyecto que había presentado, que lo tiene hace un año que lo presentó, y trabajamos punto por punto, artículo sobre artículo, pensando bien desde los dos puntos, ¿no es cierto? Desde que sea posible esta ley, que era la impronta que ella daba, y por supuesto, ella es médica, entonces también su ojo médico para nosotros fue muy importante. Y bueno, nuestra experiencia, que fueron muchísimas, porque, como les digo, la provincia de Buenos Aires es muy grande, y son distintas realidades. Más o menos, tenés idea, Chata, si no sabes, no pasa nada, ¿cuántos centros de quimioterapia hay en la provincia? Y, miren, ahora, nacionales, estamos con, ahora estamos, todo lo que es, nuestra cabeza está en lo que es la ley nacional, en la ley provincial, hay algunas provincias que ya están, que tienen sus leyes, pero la de Buenos Aires sabemos que va a ser difícil, por lo que implica ser una provincia de Buenos Aires, y por lo grande que es y lo que nos cuesta a nosotros llegar a reuniones y demás. Claro. Pero nosotros ya, y bueno, con todo este tema de difusión, estamos haciendo, armando, todos los centros de Argentina, estamos armando un video para llegar con un gran impacto a todos lados, y hay más de 70 centros que están mandando su foto y que están comunicándose, pero son millones. La provincia de Buenos Aires, no tengo bien el dato exacto, pero, este, entre, sí, deben ser más de 40 seguros. Claro, sí, 70 niveles nacionales, increíble. Ahora, vamos a, la gente que está escuchando esta entrevista, quizá nosotros hablamos de equinoterapia como ando por sentado, que todo el mundo sabe qué es, repasemos un poquito, ya está, equinoterapia, ¿qué es? Es una terapia que se aplica al caballo como herramienta terapéutica. Está muy discutido ahora, es una de las cosas que cambiamos en el artículo, en uno de los artículos de la ley que estaba puesto como alternativo. No es una terapia alternativa, es una terapia complementaria, porque es lo que nosotros siempre decimos, es una terapia que complementa a las otras tradicionales. Si ustedes llegan a ver alguna vez, bueno, ustedes fueron y saben de lo que se trata, lo que es la equinoterapia, es como que nosotros decimos que es un paraguas que abarca a todas. Cuando llegó el paciente jinete que nosotros decimos a equino, ya está trabajando todo lo que es la parte psicológica, física, social, cognitiva. Todo el estímulo del aire libre. El aire libre. La motivación, ¿no? Claro, todo es la parte emocional que lleva, no solamente el caballo, sino el lugar. Entonces es como que engloba todas las terapias. El paciente no se está dando cuenta que hace, que está haciendo terapia. Parece un juego y el aire libre más, un programón para ello. Es por eso que nosotros creemos, estamos convencidos de los beneficios que tiene. Por eso nosotros pedimos, por favor, que se acerquen los terapeutas, los médicos, los educadores, para que vean cómo se trabajan. Una cosa es decirlo así, o leer, y otra cosa es ver. Yo creo que ahí se dan cuenta y ven totalmente los beneficios. Ahí se dan cuenta lo que es. Me parece súper importante que alguien que está en un recinto votando leyes que afectan esto baje al llano y vaya a ver físicamente cómo se trabaja con los caballos y con los chicos para saber de qué se está hablando. Porque realmente ese contacto con la realidad y con el campo concreto en lo que uno está legislando es fundamental. Sí, sí, sí. Por eso para nosotros fue importantísimo. Por eso nosotros nos comunicamos desde el principio con esta diputada, porque ella al ser médica y al haber tenido ese contacto, esa llegada, porque ella se acerca a los lugares. No es que ella hace un... Desde atrás del escritorio. Desde atrás del escritorio hace esto para presentar un proyecto y que salga. Nos explicó bien cómo tenía que ser el marco, a lo que teníamos que apuntar, porque uno quiere... Lo primero que quiere es que, por supuesto, que sea reconocida como una terapia, para que después sea reconocida en las obras sociales. Claro. Pero bueno, hasta las obras sociales, ahí es donde nuestro punto que tenemos que llegar y ser inteligentes es cómo llegar. Ahora, Chata, esta ley, ¿qué promulga, digamos? ¿Qué se busca con esta ley? Que sea, digamos, que se vea que la quino terapia es una terapia, no es una terapia alternativa. Que es una terapia y que así lo reconozcan obras sociales, que médicamente también esté más incluida. Claro, mire, nosotros acabamos de... Nosotros el 11, 12 y 13 tuvimos un grupo de quino, fue al Congreso y Foro Latinoamericano de Quino Terapia, que se hizo en Florianópolis, y ellos en Brasil están mucho más adelantados que nosotros en ese sentido, porque ellos entraron en carreras de las universidades, en distintas carreras pedagógicas, de medicina, en montones. La equinoterapia está en esas carreras, en las facultades, en las universidades. Entonces, hay estudios hechos no solamente por los alumnos, sino por los profesores, tesis hechas, con comprobación científica. Entonces, eso es como que ya tienen ese pie adelante, que a nosotros nos falta eso. Y además mucho más incorporado a la vida, porque si ya se da en la facultad, en el colegio, como son temas que se escuchan como mucho más común. Pero la gente, lo que voy, es que la gente se quiere involucrar. Los alumnos pidieron eso, los centros de equinoterapia tienen esa llegada, son escuchados, lo que es lo que nos falta a nosotros. La equinoterapia está recién siendo reconocida y no quiere ser, digamos, porque entramos en la política, entramos en cosas que uno no está acostumbrado. Lo que pasa es que nos falta mucha institucionalidad como país para todo este tipo de cosas. Siempre hemos crecido por iniciativa de una persona con mucho empuje, con mucha garra. Y en el fondo, lo que yo veo que vos acabas de nombrar de Brasil, es que son más institucionales en que ya lo tenían incorporado dentro de las carreras, dentro de la investigación, dentro de la promoción del ser humano. Entonces, aprendamos de esos países vecinos que tenemos, que realmente, con las capacidades que tenemos en nuestro país, para poder justamente integrar esfuerzos. La verdad que es espectacular. Realmente, ¿cómo podemos hacer para que la gente que escuche esta nota se pueda enganchar a la campaña? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué hacemos? Los cardenitos, los hashtags. Pongan ley, necesitamos, porque es así, necesitamos no solamente los centros, los chicos necesitan. Cada vez hay más pacientes que piden hacer equinoterapia. Y gracias a Dios, los médicos y pediatras y especialistas están derivando. Se están empezando a dar cuenta. Se están empezando a dar cuenta, porque están viendo. Entonces, nosotros necesitamos la ley de equinoterapia, la ley nacional de equinoterapia. Vamos por la nacional de derechos. Vamos por la nacional de derechos. Ya vi unos cuantos carteles. Y después subirlo a alguna red para que se comparte. Claro, pueden etiquetarnos a los centros de equinoterapia, al relincho, a distintos centros del país. Así, nada, es de a poquito. Creo que tienen que interiorizarse. La gente tiene que no solamente escuchar esto, lo que necesitamos, sino porque lo necesitamos, porque es importante equinoterapia. Ahora, Chata, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo sigue esto? Hacemos una campaña. Ahora que con cita de radio explotan las redes. No, llegamos. La verdad que tenemos ayuda de diputados. La diputada del orden es provincial y ella está en contacto. Ella es de Saladillo y es diputada por Saladillo. Por Saladillo. Y después ella debe tener como un contacto en diputados en nación. Claro. Para poder mandar la ley, ¿no? Sí, ya está, ahora está en la comisión de discapacidad, que para nosotros es buenísimo, porque uno no sabe a dónde cae, en qué manos cae. Claro, tal cual. La discapacidad es ideal porque justamente es lo que corresponde, ¿no? Es lo que corresponde. Realmente no puede caer en otro lugar que no sea discapacidad. Claro. Porque además lo que queremos llegar nosotros es que realmente sea reconocida como terapia. Sí. Yo creo que ese es el punto y nosotros queremos hacer las cosas bien. Por eso es que buscamos gente que quiera trabajar realmente a nuestro lado. Perfecto. Además, bueno, el quino terapia, el relincho, que nosotros lo conocemos, la verdad que es un grupo humano muy comprometido, ¿no? De mucha gente que dedica tiempo. ¿Cuántos chicos están ayudando, Chanda, en el quino terapia? Ayudando, como pacientes, son pacientes jinetes, son más de 25. Más de 25. ¿Y ayudan de voluntarios o profesionales? Más de 40. Impresionante. Lo que nos enorgullece, la verdad, este año vemos que cada vez se arma más el equipo de profesionales que para mí siempre fue el objetivo. Que este año, bueno, hay psicopedagogas, psicólogas. Sí, porque también está toda la familia, ¿no? O la gente que va con ellos, que también hay que contenerlos en algún punto. Sí, sí, sí. O que van ahí. Y no hay un espacio para esa familia. Claro. Esta psicóloga, ella, Jazmina Tudillo y Lucila Díez, empezaron como parte del equipo de quino terapia este año y abrieron un espacio multifamiliar, que es para los padres, los abuelos, los hermanos, los amigos. Sí, qué importante. Que no tienen ese tipo de contención. La verdad, hicieron ya un taller. Y que comparten entre todos por ahí la misma situación. Totalmente. Salen cosas que uno no puede creer, pero se tiene que generar ese espacio. Bueno, en la quino terapia lo generaron ellas dos. Está espectacular. Los padres están felices que tienen este espacio. Y la verdad, se sacan muchísimas cosas de ahí. La idea es esa, ¿no? De contenernos solamente al paciente. Por supuesto, nuestro objetivo es el jinete. Pero también, si no está contenida la familia, tenemos agua ahí. Y para nosotros eso es lo que nos pasa en el quino. Cada vez crecemos más y queremos crecer más porque son más las cosas que te das cuenta que faltan. Las necesidades. Las necesidades. ¿Cuántos años, Chata, tiene el centro de quino terapia? Y ocho años. Ocho años. Casi como tardecita, ¿no? Sí, siete. Muy bien. Empezamos casi cerca. Bueno, muchísimas gracias, Chata, por la visita. La verdad que contagia ese entusiasmo. Y bueno, nos sumamos a la campaña. Por supuesto. Vamos a ver el cartel. Todos ahora a hacer hashtag. Queremos que se vaya la humedad un poco. Pero con humedad. Yo me mil. Pero sí. Bueno, muchísimas gracias, Chata, por estos minutos acá con citas de radio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y así pasaba, Chata Van Kaulert, para invitarnos a todos a sumarnos a esta iniciativa, poner un cartel. Necesitamos la hashtag Ley Nacional de Quino terapia. No cuesta nada ponerte con tus amigos. Lo subís a las redes. Estás haciendo un bien por mucha gente que te lo va a agradecer.